En este comienzo de año estamos hablando de una aritmética muy difícil entre la inflación y el paso a la informalidad. En enero el consumo cayó un 28%. Sabíamos que iba a caer obviamente toda la productividad, pero esta cifra es realmente muy alta. Un 28% en general. El consumo cayó un 37%. Desde el 2008 cerraron más de 80.000 pymes. Estamos con Alfredo González, presidente de CAME, presidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Buenos días, Alfredo. ¿Cómo le va? Buen día, Lorena. Buen día a todos. Un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Bien, bien. Sobreviviendo el día a día con todas las micro, pequeñas y medianas empresas en el país. Con una situación de incertidumbre muy fuerte. Como vivimos hace mucho tiempo en Argentina, pero por supuesto estos últimos meses aún más. Y con una contracción del consumo tal cual lo describirías recién en la presentación. Con unos números que por supuesto son muy preocupantes, ¿no? Alfredo, la inflación veníamos de 25, 20. Ahora estaremos en un 15%. Es decir, un poquito, tal vez más. Pero hay, a ver, un poco se está desacelerando la inflación. De a poco, muy de a poco. La pregunta es, ustedes ven que el consumo sigue cayendo, ya llegó al piso, está empezando a aumentar. ¿Cuál es la situación que viven las pymes de los distintos sectores? ¿Tenés algún panorama? Sí, bueno, los números fueron claros de enero. Ahora en este febrero, lamentablemente, son bastante parecidos todavía. Si bien no hemos cerrado, por supuesto que faltan días para cerrar febrero. Los números no son más alentadores de lo que fue enero. O sea, siguen muy mal. Sí, se sigue pronunciando mucho. La pérdida del poder adquisitivo de la gente es indudablemente muy notable. Y eso hace que, por supuesto, el consumo interno en Argentina, en todos los sectores, se reduzca a un número bastante importante. Como tal, lo estamos definiendo siempre los informes de CAME, ¿no? Ahora, Alfredo, si las pymes venden menos, la pregunta es, ¿empezaron a despedir? ¿Van a despedir? ¿Ya hubo despidos? ¿Algunas evalúan cerrar o cesar actividades? ¿Acotarlas? En este momento todavía no tenemos información de pymes cerradas. Sí, seguramente lo que pase en marzo va a ser un mes bastante clave con respecto a esto, porque son tres meses de una contracción fuerte que sigue esta tendencia. Y, por supuesto, las micro y pequeñas son las que menos espaldas financieras y económicas tienen para poder devolverse. Y nosotros estamos viendo que, lamentablemente, puede llegar a pasar lo mismo que pasó en pandemia, ¿no? Que muchas micro y pequeñas se pasaron a la informalidad como primer paso antes de un cierre. Y eso, por supuesto, engrosa más todavía esa gran cantidad de empresas pymes que están dentro de la informalidad comercial, pero siguen funcionando en la informalidad digital en Argentina, en los cuales, con las herramientas nuevas que hay hoy, tanto con fintech y monederos electrónicos, funcionan, lo utilizan como medio de pago. Y, por supuesto, todos los marketplace y todas las herramientas digitales que hay, utilizan para poder seguir vendiendo su producto. ¿Qué es lo que genera esto? A que la presión tributaria y la presión de la venta y también la competencia desleal que vamos teniendo entre los propios se argumenta, perdón, se aumenta más todavía en estos procesos, ¿no? Por eso es fundamental que, más allá de que el gobierno, indudablemente, está trabajando fuertemente en contener la macroeconomía y vemos que los mercados reaccionan de una manera favorable en una estabilización de los números macro, también se debe, nosotros estamos pidiendo una contención, por ahí al gobierno no le gusta mucho la palabra contención, pero es lo que realmente se necesita para el consumo interno, porque el 80%, ustedes saben muy bien, Lorena, que casi el 80% de lo que se produce, se fabrica y se vende en todos los sectores pymes en Argentina, es para consumo interno. Ahora, Alfredo, cuando vos decís, le piden al gobierno una contención, ¿con qué secretaría hablan? ¿Y los escuchan o les dicen a casa? Sí, sí, tenemos comunicación constante con la Secretaría de Producción, con la Secretaría de Producción, tenemos un trabajo constante, de hecho, algunas gestiones que llevamos adelante con respecto a la FIP, dos específicamente fueron satisfactorias, el tema de no aumentar las tasas de interés que cobra la FIP, los planes y mini planes en las tasas resarcitorias y punitorias, no fue aplicada a las pequeñas y medianas empresas, también el tema de poder prorrogar los embargos, se pasó hasta junio, y bueno, y esta herramienta, que si bien es poca, es lógico que todo es poco en estos contextos, el tema del cuota simple que vino a sustituir lo que fue la hora 12, también fue algo creado y generado desde el deceno de CAME trabajado para la Secretaría. ¿Está rindiendo cuota simple? ¿O no hay plata? Sí, es una contención que se da, es algo para poder financiar la poca venta que hay, y es, claro, ese paliativo sí es importante, es importante porque es la única herramienta que se tiene a nivel nacional, las provincias a través de sus bancos provinciales generan otro tipo de herramientas también que se complementan con esta, y así se van generando a través de las federaciones económicas de cada provincia y los gobiernos provinciales, un tipo de herramienta de acción de venta para poder contener y para poder trabajar en estos meses. Marzo creo que es un mes bisagra, un mes clave con respecto a saber cómo, cuántas microempresas y pequeñas vuelven a abrir sus puertas, y es fundamental para ese entonces tener algún tipo de herramienta. Nosotros con esta comunicación que tenemos vamos a plantear algunas alternativas desde el lugar que estamos, porque por supuesto somos entidades intermedias que llevamos idea, más allá de ponernos números, que ustedes lo leen, sobre la mesa de la realidad y que vivimos cada día las pymes argentinas, también llevamos algún tipo de idea del lugar que estamos. Alfredo, muchísimas gracias. Que tengan buen día, un gusto. Igualmente, hasta luego. Adri. A ver, la Argentina está en un periodo de recesión, vos imaginate una B corta, entonces todavía estamos bajando por una de las patas de la B hasta llegar abajo. Después va a haber un rebote. Ayer, Toto Caputo dijo que hacia fin de año viene el rebote. Fue claro en esto. Hacia fin de año hay un rebote. La pregunta es si todos los que se caen al precipicio, es decir, llegan al vértice de la B... ¿Pueden subir o cayeron? ¿Quedaron fuera del mapa? Claro, algunos van a quedar afuera del mapa y otros van a lograr subir, pero no suben todos al mismo ritmo. Es decir, por ahí los sectores vinculados al campo, que el campo es un sector muy dinámico en la Argentina, si el campo tiene una buena cosecha, etcétera, etcétera, suben más rápido que algunas pymes vinculadas al sector urbano que tardan más. Por ahí el consumo de... Para decirte en un ejemplo, la pyme que se dedica a algo vinculado con tractores, por ahí va a crecer más rápido que la pyme que fabrica pulóveres. Porque el consumo urbano, por ahí, ¿entendés? Va más lento el rebote del consumo urbano. Entonces va a ser difícil, va a ser difícil. Y la otra pregunta es cuando llegas al vértice de la B. Tal cual. Y si la B no es una U. En vez de estar en la del vértice y rebotar, te quedas en la pancita de la U. Te quedas abajo y no rebotas. Te quedas en la... O tardás más. Gracias, Adri. Diez minutos faltan para las 11 de la mañana. Hacemos una pausa. Ya venimos. Europa sufrió el verano. ¡Gracias! ¡Gracias!